No paran de llegar hombres de toda Anglia oriental y los barcos están listos. Nos acompaña el alguacil de Theodford y pronto sus hombres. Y más, el cuerno de Kingsbury ha inspirado a hombres de todo el reino. Pronto tendremos el ejército que necesitamos. El deseo de Oswald ha terminado cumpliéndose. Sajones y daneses unidos por la misma causa. Una lástima que no pueda verlo. Estaremos preparados muy pronto. ¿Estás preparado para iniciar el asalto? Lo estoy. Nos enfrentamos al castillo de Burg. Impenetrable, dicen. Eso está bien. Dejemos que se confíen. Al amparo de la noche, Valdis liderará el CIRD hasta sus puertas. Con los hombres de Rued distraídos, nuestras fuerzas atravesarán la puerta maritaldas. Y una vez dentro, abriremos todas las entradas del castillo. No podemos permitir que sigan allí más tiempo. ¿Tienes preparado el Dracar? Está esperando su momento de gloria. Necesitan unas palabras, Eibor. Oswald era un hombre que concedía favores sin dudarlo cuando se los pedían. Un hombre justo y entero. Un hombre que dio la vida por este clan. Honradlo. Honrad su memoria. Y luchad con el mismo... ¡Por Oswald! Es la hora. Hoy libraremos a Anglia Oriental del clan de Rued de una vez por todas. Téngalo. ¿Recuerdas el sueño del que te hablé? Surcabas Helheim en un barco de fuego. Puede que hoy se cumpla. Sueños y vida. Puede que sean la misma cosa. En el corza y marina de ambas. Cabalco hacia el fracol de las ruedas. El vigilante arde en las aguas. Del orden reclama. Los han visto. ¡Seguid! ¡Mantened el rumbo! ¡Agarraos fuerte, amigos! Hoy enviaremos a Helheim a nuestros enemigos. ¡Qué detalle! Que unos cuantos se asoman. ¡Flechas! ¡Preparados! ¡Molid por los poderos! Que las valquinias se aprecien. ¡Súrgan a llamarlos! ¡Reunid fuerzas hombres! ¡Súrgan a llamarlos! ¡Súrgan a llamarlos! No, 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 no! ¡Súrgan a llamarlos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poned el ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡Da la carga! ¡Vamos! 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 Vete lo que habíamos pasado. Estos sonidos. Vete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ir por el otro lado. El amigo de los sabores quiere luchar. Lideras a un clan miserable, Ruben. Sí, un clan que ha desangrado este país dos veracos consecutivos. ¡Huele, Ruben, mientras la piedad frena mi ojo! ¡No sin haber exprimido hasta la última gota de estas orillas! Anglia oriental tendrá su rey, pero no vas a ser tú. ¿Quién sigue? ¿El gusano postrado en esa jaula? ¡El ciego apoyaría a ese hombre! Necesitan gobierno, matalobos. Necesitan ser esclavizados, no ser tratados como iguales. Somos mejores, mejores que todos ellos. No me arrastres por el barro en el que te rebozas tú. Aún no has ganado la batalla. Daneses luchando por el rey sajón. Las sagas despreciarán este día. Esto será divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? ¡Eivor! ¡No! Debe ser juzgado ante Dios en asamblea legítima. No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria. Otro gruñón que se queja. Este hombre debe morir por el daño que ha hecho. Lo dicen las leyes ancestrales. Estamos en tierras de Oswald. Reinará como considere oportuno. ¿Eivor se doblega ante reyes? Desafiar al rey sería mancillarlo. Su honor debe estar intacto para que Anglia Oriental sane. ¿Y qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? El legítimo rey de Anglia Oriental te ha perdonado la vida. Y así se hará. La compasión es una virtud al alcance de cualquiera, Eivor. También de ti. Gracias. Podría ir a hablar con Oswald para ver cómo está. Gracias por tratar de entenderme, Eivor. Reconozco el valor de un gesto así. Todo esto es como un sueño. Pero no estás dormido. Bien luchado, bien luchado, los dos. ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Northwich. Mira alrededor, qué momento tan feliz. Una victoria gloriosa. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Nuestra boda, amor mío. Si todavía me aceptas, claro. ¿No debería hacerlo? No luché como debería. Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal. Y yo jamás... Oswald, no sigas. Luchaste con toda tu alma. Y eso es lo único que te pediré jamás. Adelante, pues. Tenemos mucho que preparar. Una boda y un reino que gobernar. ¿Qué no daría? Por algo semejante han muerto innumerables hombres. ¿Y tú, Phil? ¿Lo envidias? No. Acabo de ver una bala de Eno. Luego, Eivor. Ahora he de atender a los seguidos. En tal caso, te veré en la boda. Sí, cuenta con ello. Podría regresar a Elmenham. La boda de Oswald empezará pronto. Os. La boda va a empezar pronto. ¡Qué celebración tan bella e importante, mi señor! Gracias. Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti, estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. La guerra contra sí mismo es la boca. Yo creo que vas a casar. Sí. Gracias por ver el video. 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 Hasta entonces, bebamos, cantemos y olvidemos las penas. ¡Eivor! 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 ¡Eivor!